que es sobre la reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México. Es una audiencia solicitada por el Centro Pro, por fundar, por Greenpeace México. Tenemos cuatro representantes de la sociedad civil. Les ruego, les pido que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Por el Estado también, la delegación presidida por el señor embajador Emilio Rabasa, que también, por favor, que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Yo soy James Cavallaro. Estoy con dos colegas. A mi derecha está Felipe González, que es expresidente y también relator de los derechos de los migrantes. Y a mi izquierda está la comisionada y expresidenta de la Comisión Relator de los Derechos de las Mujeres y de las Personas LGBTI. Quisiera dar la palabra a los representantes de la sociedad civil por un periodo de 20 minutos. Muy buenas tardes. Aroa de la Fuente López, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y de la Alianza Mexicana contra el FRAC. Muy buenas tardes, estimada comisionada y comisionados. En primer lugar, queremos agradecer la apertura de este espacio de diálogo que supone el reconocimiento a que la política energética guarda una estrecha relación con la garantía de los derechos humanos. Lo celebramos especialmente, dada la postura que han tomado diversos órganos garantes de derechos humanos en México, quienes han negado esta relación, así como porque esta audiencia es uno de los primeros espacios públicos que se han abierto en los que la sociedad puede presentar sus consideraciones sobre una reforma que supone graves afectaciones a sus derechos. De esta manera, la Reforma Constitucional en materia energética de 2013 y la consecuente legislación secundaria tuvo el objetivo de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en diversos ámbitos del sector energético, priorizando y facilitando la entrada de empresas a los territorios por encima de los derechos humanos de sus habitantes. En este sentido, la primera vulneración de derechos se dio desde el proceso mismo de presentación, discusión y aprobación de la reforma. En primer lugar, no se garantizó el derecho de acceso a la información, ya que ésta fue deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En segundo lugar, se transgredió el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho al consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, ya que ni la Reforma Constitucional ni sus leyes secundarias fueron sometidas a consideración de estas poblaciones. Asimismo, se afectó el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de someter a consulta popular la reforma en materia energética, pese a tratarse de un tema de trascendencia nacional. En cuanto a los impactos de la reforma energética, cabe destacar los relativos a los ingresos del Estado, los cuales dependen actualmente en más de un tercio de los ingresos generados por la explotación de los hidrocarburos. De esta manera, se prevé una disminución en los mismos debido a la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, que ahora recibirán parte de las ganancias que antes correspondían al Estado. Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que en las leyes de la reforma no se establece tan siquiera un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de los hidrocarburos en los contratos, sino que será decidido por el Ejecutivo en cada caso particular. No hay que olvidar que es a través de estos ingresos que se sostiene el presupuesto público y se financian los servicios a través de los cuales se materializan las acciones del Estado dirigidas a la garantía de los derechos humanos. Por ello, una caída en los mismos implicará importantes impactos sobre dicha garantía y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de progresividad y no regresividad y máximo uso de recursos públicos. No hay que olvidar que en anteriores ocasiones, como ocurrió durante la crisis internacional del año 2009, la caída de los ingresos ha sido enfrentada por el Gobierno mediante la reducción del gasto en desarrollo social, entre otros aspectos. Por otro lado, entrando en el contenido mismo de la reforma, la legislación aprobada supone la apuesta por la explotación de hidrocarburos no convencionales como el gas de lutitas a través de la fractura hidráulica, también conocida como fracking, una técnica altamente dañina para el medio ambiente y la población. El fracking, como muchos sabrán, consiste en la fracturación de las rocas en cuyos diminutos poros se encuentran atrapados los hidrocarburos a miles de metros de profundidad mediante la inyección de un líquido de fracturación a alta presión que en el subsuelo que fractura la roca. El fracking es cuestionado a nivel mundial, ya que supone el uso y contaminación de grandes cantidades de agua por cada pozo. En México ya se está planteando hacer un trasvase, conocido como el Monterrey 6, que conllevará serios impactos para llevar agua de un lado al otro del país para la realización de esta técnica. Además, supone la utilización de productos químicos de alta toxicidad adicionados al agua para la fracturación, los cuales, por inevitables filtraciones y accidentes, acaban en fuentes de agua potable en el medio ambiente y en las personas dañando su salud y calidad de vida. Además, se producen millones de litros de agua de retorno que no puede ser tratada y cuyo almacenamiento es peligroso y causa sismos. Por último, la emisión de gases de efecto invernadero, con fuertes impactos sobre el cambio climático que conlleva esta técnica. Por estas razones, Francia, Bulgaria y Escocia han sido países que han prohibido esta técnica en su territorio con base en el principio precautorio. De esta manera, el fracking supone violaciones a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. En concreto, al derecho al medio ambiente sano por la contaminación ambiental, al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la disponibilidad, accesibilidad, calidad y asequibilidad del agua, al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación, muchos de ellos de alta toxicidad, al derecho a la alimentación adecuada por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno y la contaminación de tierras de cultivo y pastura, así como al derecho a una vivienda adecuada al comprometer la seguridad física de las mismas frente a sismos y accidentes y al disminuir sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, entre otros derechos. Además, a este panorama se añade el debilitamiento de la política ambiental, que también ha supuesto la reforma, toda vez que deja pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al apostarle a la explotación de hidrocarburos para la generación de energía. Además, incluyó la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que concentra todas las funciones de regulación, supervisión y sanción en materia de hidrocarburos. Igualmente, es encargada de dar los permisos en materia ambiental, todos los permisos en materia ambiental, lo que unido al anterior, la configura como una ventanilla única que acelerará la entrega de permisos a los proyectos petroleros a costa del medio ambiente y los derechos de la población, lo cual viene a sumarse a la práctica ya común en México del uso de las evaluaciones de impacto ambiental como un mero trámite para la aprobación de los proyectos. Caso emblemático de esta situación es el caso de la tribu Yaqui, afectada por un acueducto que opera sin autorización ambiental correspondiente y violando su derecho a la consulta, así como el caso que será presentado más adelante hoy sobre el proyecto eólico en Juchitán, en el estado de Oaxaca. Como ya señaló mi colega, ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas por la reforma energética. Y esta falta de consulta continuó en la entrega de las asignaciones a la empresa pública Petróleos Mexicanos, Pemex, y la apertura de las licitaciones de áreas contractuales, las cuales incluyen territorios de pueblos indígenas. Para darnos cuenta de la magnitud de estas afectaciones, tenemos aquí un mapa de las áreas contempladas solamente en las dos etapas iniciales de la reforma. Primero, en la llamada Ronda Cero, que corresponde al color naranja en el mapa, Pemex define la asignación a su favor de ciertas áreas con hidrocarburos, abarcando una superficie de casi 4,800,000 hectáreas en 142 municipios en 11 estados. Sobresale el estado de Veracruz, seguido por Tabasco. Trece pueblos indígenas tienen comprometido su territorio en esta ronda. En primer lugar, el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado. Luego, en la Ronda 1, que consiste en todos los cuadritos de otros colores que se ven azules, esta ronda abre a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos en 68 municipios en 8 estados por un total de más de un millón de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio. Y a estas comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio. La ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica establecen que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y la exploración y extracción de hidrocarburos y las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, respectivamente, son de interés social y orden público, de modo tal que, cito, tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, es decir, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos, ya sea población indígena, comunidades equiparables u otras. Las mismas leyes establecen que procederá ya sea la ocupación o afectación superficial o la constitución de las servidumbres legales necesarias para la exploración y explotación, incluyendo, por ejemplo, la construcción de plantas eléctricas, de caminos, el almacenamiento de materiales, vehículos, maquinaria y cualquier otro tipo de infraestructura. Los términos y las condiciones para el uso de los terrenos serán negociados directamente entre las empresas y los propietarios, siendo que estas dos partes no se encuentran en igualdad de condiciones para tal negociación y, de hecho, si las empresas insisten en explotar recursos en cierta área, los propietarios no tienen derecho a negarles la posibilidad de hacerlo. Si de la negociación inicial entre las partes no surge un acuerdo, las empresas podrán promover la constitución de una servidumbre legal por la vía judicial o bien solicitar la mediación del gobierno federal, pero de no prosperar la mediación, entonces pueden solicitar igualmente una servidumbre legal por vía administrativa. Y al tratarse de la figura de una servidumbre legal, la empresa explotará la tierra por unos años y luego la devolverá a sus propietarios, cuando ya no les sirva, probablemente contaminada y con daños severos por la explotación y actividades relacionadas. Asimismo, las leyes secundarias de la reforma obligan a las autoridades de todos los niveles a agilizar y garantizar la entrega de los permisos y autorizaciones para la exploración y explotación. Hasta ahora, las comunidades no han encontrado acceso a la justicia en México. Por ejemplo, las comunidades indígenas El Mirador y La Soledad en Veracruz, cuyos territorios se encuentran contemplados en el mapa, han promovido amparos contra la reforma, pero las mismas fueron sobreseídas al considerar esencialmente que las comunidades tendrían que esperar hasta que sufran un daño directo para impugnar la misma. Han interpuesto recursos de revisión mismos que se encuentran pendientes de resolución. Si una comunidad sí espera y promueve un juicio de amparo estando en curso violaciones a sus derechos, tampoco está garantizado su acceso a un recurso efectivo, puesto que no procede la suspensión del acto reclamado, tratándose de actos de la Comisión de Hidrocarburos o Reguladora de Energía, los órganos que otorgan los permisos y contratos. Finalmente, mientras el Estado otorga los recursos de las comunidades a empresas privadas, desplegará operativos de seguridad para proteger la inversión de las propias empresas. En palabras del Secretario de Hacienda, haciendo referencia a la Gendarmería Nacional, un cuerpo de formación policial castrense creado por decreto presidencial 11 días después de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma, uno de los objetivos fundamentales al integrarse a la Gendarmería es precisamente su despliegue en zonas de prioridad económica y sin lugar a dudas, en los casos en que sea necesario en la industria energética, como en otras industrias, habrá este despliegue de seguridad. Buenas tardes, muchas gracias a los comisionados, a la comisionada. Mi nombre es Dante López, soy integrante del proyecto de derechos económicos, sociales y culturales. Como ya se mencionó, las leyes creadas a partir de la reforma en materia energética mencionan la realización de la consulta de acuerdo a los estándares que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para la Implementación de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica y Extracción de Hidrocarburos. En este sentido, desde el 3 de noviembre del año pasado, se lleva a cabo una consulta a la comunidad indígena Zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez, después de la reforma energética, que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de este tipo. El municipio de Juchitán de Zaragoza se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se han impulsado un plan de desarrollo de parques de energía eólica durante las últimas décadas, violando los derechos humanos de la comunidad indígena, en particular al de la consulta y consentimiento libre, previo e informado y, por lo tanto, al derecho a la libre determinación. La autoridad responsable para la realización del proceso de la consulta está encabezada principalmente por la Subsecretaría de Hidrocarburos, Dependencia de la Secretaría de Energía, así como el municipio de Juchitán y la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Además, participan otras nueve instancias de gobiernos. A pesar de que en México se han desarrollado otras consultas indígenas, esta busca marcar un precedente como modelo a seguir por su diseño y las instancias de gobierno involucradas, para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica y extracción de hidrocarburos. Dado que el Estado mexicano busca crear un referente con este proceso de consulta, organizaciones de la sociedad civil, integradas por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, GOVIXA, conformamos una misión de observación, quienes hemos estado en cada sesión de la consulta, para revisar que el desarrollo del mismo se realice conforme a los más altos estándares internacionales. De acuerdo a los reportes que hemos publicado, de las cuales hemos hecho el conocimiento al Estado mexicano, se han identificado graves violaciones a los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, principalmente el carácter de libre, previo, informado, culturalmente adecuado y de buena fe. En particular, preocupa a las series de amenazas, intimidación y hostigamiento que han sufrido integrantes de la comunidad zapoteca, principalmente conformados en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes han hecho pública su posición crítica, precisamente por las deficiencias de la consulta. También llama la atención la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó en junio del año pasado a la manifestación de impacto ambiental que presentó la empresa para implementar el proyecto, faltando con esto a su carácter previo. En este mismo sentido, el exrelator especial de la UNO sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, quien funge como observador por invitación de las instancias gubernamentales involucradas, en su reporte publicado el pasado 23 de febrero, señala una serie de deficiencias en su carácter previo. Menciona que, y cito, un factor que dificulta el proceso de consulta es el hecho de que el proceso se trata de un proyecto cuyas características ya están definidas. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación en distintas fases del objeto de la consulta y no sólo en la forma de implementación de un proyecto aceptado y preferido por la empresa o el Estado. Cierro la cita. Aunado a esto, la consulta faltaba a su carácter de culturalmente adecuado debido a que no se respetan los tiempos que solicita la comunidad indígena para discutir, reflexionar y realizar propuestas, de tal forma que es el Estado mexicano quien define el ritmo y la agenda de la consulta sin contemplar los tiempos que marcan la cultura de la propia comunidad zapoteca. Nos preocupa que se quiera realizar esta consulta como un mero trámite que marca las disposiciones en materia energética y no un ejercicio real de los derechos como lo marca la jurisprudencia interamericana, el convenio 169 y la declaración de la UNO sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, de continuar la consulta de este modo, sin reparar en sus graves deficiencias, se estaría enmarcando un presidente que pondría en duda y carecería de legitimidad el desarrollo de esta y posteriores consultas, así como los acuerdos y el consentimiento que de ellas se deriven con graves afectaciones en la cultura y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en nuestro país. En conclusión, la experiencia mexicana con industrias extractivas, ya sean energéticas, mineras, hidroeléctricas y otros megaproyectos, ha sido desastrosa en términos sociales y ambientales. Las empresas nacionales y transnacionales despojan, contaminan y desplazan con amplios márgenes de impunidad. Ahora, una reforma energética que se pone en marcha sin consulta, desconociendo los derechos de las comunidades, no puede sino causarnos la más profunda preocupación y alarma. Por lo tanto, las organizaciones peticionarias reiteramos nuestro rechazo a la reforma energética instrumentada por el Estado mexicano. Ante este panorama, de la manera más respetuosa, solicitamos a la Comisión que la información aquí brindada se puede incluir en su informe sobre pueblos indígenas e industrias extractivas, que está en curso, que se realiza una visita in loco urgente a México para actualizar su informe, que data de la visita de 1996, y en particular se visita en comunidades y se pueda documentar la violación al derecho a la consulta. Que se exprese su preocupación por las deficiencias en el proceso de consulta del pueblo zapoteco de Juchitán en su informe sobre este periodo de sesiones. Que en el ejercicio de sus facultades también valore la oportunidad de solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva para que se determine si las leyes secundarias de esta reforma energética son convalidadas en base al convenio 169 de la OIT. Y finalmente también que se exhorte al Estado mexicano a asegurar el acceso a un recurso efectivo para los pueblos y comunidades, particularmente el derecho a la suspensión provisional en materia de amparo. Finalmente, al Estado mexicano solicitamos que evite la emisión de conciaciones, permisos o asignaciones sobre proyectos extractivos, sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades afectadas, y que también evite la aplicación de los supuestos mecanismos de consulta de la ley de hidrocarburos y de la ley de industria eléctrica, y en realidad se establezca un mecanismo de consulta real basado en los estándares del convenio 169. Y finalmente le solicitamos la prohibición estricta del fracking por ser una forma de extractivismo que genera daños irreparables e irreversible. Muchas gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias. Le daremos 21 minutos, un minuto extra al Estado para responder. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado James Cavallaro. Saludamos ahora en la mesa de la comisión la presencia del comisionado Felipe González, quien se agrega a los otros comisionados, cuya presencia hemos agradecido y reconocido previamente. Quisiera presentar en esta ocasión, además del licenciado Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos y Democracia, que me acompaña aquí a mi izquierda, a la derecha me acompañan el licenciado Fernando Sendejas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía de México, y a mi extrema derecha el licenciado Juan Pablo Gudiño Hual, director general adjunto de Igualdad y Derechos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos. Cedo la palabra al licenciado Fernando Sendejas. Adelante. Muchas gracias a la comisión, señores comisionados, señores de la sociedad civil, público en general. La intención del Estado mexicano en esta audiencia es venir a explicar cómo se desarrolla este proceso de reforma energética, que era algo que demandaba nuestra nación, que necesitábamos, que tenía más de 60 años de no haberse tocado la Constitución en materia energética, y que tiene una visión de promover el desarrollo incluyente. La intención del Estado mexicano es que con esta reforma se obtengan mayores recursos para generar beneficios para la nación. Estamos convencidos de que las leyes secundarias en materia energética que se publicaron el año pasado, en agosto de 2014, van a permitir mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Igualmente, uno de los principios que recoge esta reforma constitucional es la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo. Esto se reafirma. Igualmente, se reafirma la prohibición para otorgar concesiones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, y se lleva a la posibilidad de que el Estado mexicano le otorgue asignaciones a las empresas productivas del Estado, en este caso petróleos mexicanos, y contratos tanto a estas empresas productivas del Estado como a los particulares que podrán participar en esta industria por primera vez desde los últimos 60 años. Igualmente, se da una consolidación de la apertura en materia de generación eléctrica. Teníamos desde el año de 1992 la posibilidad de una participación muy restringida en esta materia. Ahora se abre a que cualquiera que tenga la posibilidad de invertir en esta materia lo pueda hacer, y se reafirma que los servicios públicos de transmisión y distribución de electricidad son actividades reservadas para el Estado. Por lo que hace a las cuestiones aquí vertidas, es importante reafirmar, y el Estado mexicano quiere informar a esta comisión que la visión de los derechos humanos es algo que está muy central en esta reforma energética. La intención es que se traduzca esto en beneficios para todos los mexicanos. No es una intención exclusivamente económica, sino que tenga esto una cara humana, una visión incluyente, y es deseo del Estado mexicano dar cuenta a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las acciones que hemos estado tomando para ello. También quisiera señalar que desde el año de 1997 no se ha llevado a cabo una sola expropiación en México para la realización de proyectos de hidrocarburos. Esto quiere decir que en los últimos 18 años no se ha aplicado la ley de expropiación para esto porque se han alcanzado los acuerdos necesarios y es el interés del Estado mexicano que siga esta situación como ha estado desde entonces. Igualmente, es importante resaltar que las comunidades tendrán acceso a beneficios derivados de estos proyectos y no estará la cuestión encaminada exclusivamente a que se beneficie a las empresas que se establezcan para llevar a cabo estas actividades de exploración y extracción de hidrocarburos o de generación de electricidad, sino que haya un beneficio tangible para la población ahí establecida. Quisiéramos resaltar también que se han realizado ya dos consultas en materia de construcción de gasoductos a pueblos indígenas. En el caso del gasoducto de Guaymas, el oro en Sonora se consultó a la tribu Yaqui y en el caso del gasoducto el encino Topolobampo en el Estado de Chihuahua se consultó a la comunidad rara a morir. Aquí, igualmente, la Secretaría se encuentra y el Estado mexicano en su conjunto revisando los principios generales para establecer las disposiciones administrativas con las cuales se desarrollarán estas consultas para garantizar la protección de los derechos humanos y el respeto a los principios incluidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente, quisiéramos resaltar que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos fue con la intención de tener, al igual que en otros países del mundo, un organismo, una entidad gubernamental que se especialice en las cuestiones de protección al ambiente y seguridad industrial en materia de hidrocarburos. Esto se deriva a partir del año 2010 a nivel internacional. Se recogen diversos ejemplos en Australia, en Noruega, en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, que el regulador que se dedica a administrar los recursos petroleros idealmente no debe de ser el mismo que proteja la seguridad industrial y al medio ambiente. Esto porque cuando se tiene esa dualidad en una misma institución pudiera haber desbalances en el énfasis que le pone a cada una de estas actividades, a cada una de sus responsabilidades regulatorias, que nos pudieran llevar a que, en vez de garantizar la seguridad industrial, se pudiera dar un mayor énfasis en la administración de los recursos, esto es, extraer a mayor velocidad los recursos de hidrocarburos y pudiera haber desbalances. Entonces, a nivel internacional, en los países ya mencionados, se separó a dos reguladores en esta materia y por eso es que nosotros seguimos este ejemplo internacional y que se crea la Agencia de Seguridad Industrial, la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente. Queremos dejar muy claro que es parte del Estado mexicano, es un órgano evidentemente de reciente creación, está en su etapa naciente, sin embargo, estamos llevando todas las acciones encaminadas a que este órgano se fortalezca y que tenga las capacidades necesarias para regular correctamente este sector, para igualmente respetar la seguridad industrial y operativa y al medio ambiente. También nos gustaría hacer énfasis en que la ley de la industria eléctrica incluye diversos mecanismos amigables con el medio ambiente, mecanismos como la institución de los certificados de energías limpias, como una obligación para los suministradores de electricidad con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es, los suministradores de electricidad y los generadores que hayan obtenido un permiso bajo la anterior legislación energética tienen la obligación de garantizar que un determinado porcentaje de la energía que están comercializando proviene de fuentes limpias. Estas fuentes están establecidas en la ley de la industria eléctrica bajo a los carácteres internacionales y a los estándares adoptados por otros estados en el mundo. También quisiéramos resaltar que con estas acciones establecidas en la parte eléctrica la intención que tiene el Estado mexicano es garantizar que se cumplan con los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones y que la industria eléctrica contribuya con la parte que le corresponde. Respecto de la contribución de los ingresos petroleros al Estado mexicano, en los últimos cuatro décadas hemos estado como Estado con una importante contribución de los ingresos petroleros a nuestras finanzas. Por esta razón es que el Estado mexicano, el constituyente permanente en la reforma constitucional estableció un mandato para crear el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo el cual se optó por hacer como una de las figuras de fondos soberanos que existen en otras partes del mundo como en Noruega para tener un instrumento acertado que facilita el seguimiento, la rendición de cuentas, el ahorro, la transparencia y la administración de los recursos petroleros. Este Fondo Mexicano del Petróleo tiene la característica de ser un fideicomiso público el cual se optó por que sea su fiduciario el Banco de México, una institución con autonomía constitucional ajeno a las influencias de los poderes de la Unión con las capacidades técnicas para llevar a cabo esta función y con la finalidad de tener un comité técnico que tome las decisiones al interior de ese Fondo Mexicano del Petróleo, el cual tiene cuatro de siete miembros independientes ajenos al Estado, dos miembros del gobierno federal y un miembro que es el gobernador del Banco de México el cual además es el fiduciario de la empresa. También nos gustaría hacer énfasis en que hay un régimen de transparencia y divulgación de la información en materia de los ingresos que obtiene el Fondo Mexicano del Petróleo porque como se establece en la reforma constitucional aparte de ser quien recibe los ingresos también va a ser el organismo el Fondo Mexicano del Petróleo que esté haciendo los pagos a las empresas a los contratistas en materia de hidrocarburos y será quien esté rindiendo informes periódicos transparentes para que los mexicanos y cualquier ciudadano y persona en general conozca de dónde provienen los ingresos que se depositan en este fondo y también conozca a dónde se están destinando los ingresos que se obtienen en este fondo con las finalidades que se establecieron desde la reforma constitucional. Igualmente nos gustaría hacer énfasis en que antes de la reforma energética la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo incluía una serie de previsiones que estaban encaminadas a señalar el carácter de preferente de las actividades de la industria petrolera con un énfasis en la ocupación de los terrenos por encima de cualquier otra actividad un énfasis que inclusive implicaba la expropiación decretada por el estado cuando esto fuera necesario la intención en la reforma energética fue que las leyes de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica incluyeran una serie de mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los pobladores de los habitantes de los poseedores de los propietarios de las tierras en donde se tengan que desarrollar estos proyectos y es así que quedó establecido en la ley de hidrocarburos que para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica que para las actividades de transmisión y distribución de electricidad y de generación cuando se requiera una ubicación específica para que el proyecto genere la electricidad que se espera se desarrollen diversas etapas que están encaminadas a garantizar la protección de los derechos de los propietarios de las tierras nos gustaría hacer especial la atención en que la Secretaría de Energía tiene la obligación de realizar un estudio de impacto social previo al otorgamiento a la selección de cualquier área para la realización de rondas de licitación en materia de hidrocarburos esto quiere decir que antes de que se escoja cualquier tipo de área tiene que estar la Secretaría con un estudio de impacto social para valorar los pobladores que se encuentren en una área determinada y los posibles impactos que puede tener este proyecto en sus vidas y antes de que se otorgue cualquier permiso en las actividades sujetas a esto como la generación de electricidad como el transporte y almacenamiento de hidrocarburos los interesados en obtener el permiso tienen que presentar a la autoridad una evaluación de impacto social respecto de lo que esperan que pudiera generar de afectaciones en los propietarios y los pobladores de las zonas en donde se tengan que desarrollar sus actividades en estas dos leyes se establece una primera etapa una etapa de negociación que tiene una duración de 180 días en la cual al inicio tienen la obligación los permisionarios los asignatarios o contratistas de dar aviso a las secretarías de energía y a la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano del inicio de las negociaciones para que estas dos entidades gubernamentales inician el conteo de los días necesarios para esto y establezcan el modelo de contrato en el cual se pudiera formalizar el acuerdo al que eventualmente estén llegando las partes que estén negociando ahí tendrá que plasmarse las modalidades de uso goce afectación o adquisición idóneas para el proyecto la contraprestación a favor del propietario de la tierra y la práctica de avalúos por el instituto nacional de avalúo y administración de bienes nacionales el indavin o los otros peritos que se encuentran autorizados para ello dentro de estos avalúos a diferencia del pasado se considera que el valor mínimo debe de ser el valor comercial de la tierra no el catastral lo cual es benéfico para los propietarios y se debe de tomar en cuenta dentro de los avalúos la futura plusvalía y las posibles afectaciones que pueda conllevar estas actividades y será la agencia nacional de seguridad industrial y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos la que establezca las medidas para que se garantice que al momento de terminar el proyecto se regrese a los propietarios en las mejores condiciones sin las afectaciones que se hayan ocasionado con las actividades que se hayan desarrollado ahí otro punto moderno y garantista que tiene esta legislación es que cuando se llegue a la etapa extractiva en materia de hidrocarburos tendrán los propietarios de las tierras acceso a entre 0.5 y 2% de los ingresos del proyecto cuando se trate de petróleo y hasta 3% cuando se trate de gas natural como un pago directo por las actividades que se estén realizando en los terrenos de los cuales sean propietarios igualmente se establece la participación de testigos sociales en este procedimiento de negociación y los acuerdos que alcancen las partes ya sea el asignatario y contratista o el permisionario con el propietario de la tierra deberá llevarse a un tribunal agrario o a un juzgado de distrito para que el juzgador verifique que se hayan cumplido con los requisitos establecidos en la ley y le dé el carácter de cosa juzgada al acuerdo alcanzado entre las partes siempre que se hayan cumplido con los requisitos normativos igualmente en el caso de que no se llegue a un acuerdo en la etapa de negociación se puede solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la realización de una mediación entre las partes en el cual se consideren la evaluación la realización de avalúos para este sentido y las partes tendrán la posibilidad de escoger cada una de ellas al perito evaluador que deciden si la diferencia entre ambas evaluaciones es menor al 15% el valor que se recomendará en la mediación será un promedio simple entre ambas y en caso de que sea mayor habrá un tercero en discordia a un perito que escoja la autoridad para que sea el valor que se tome en cuenta igualmente se incluye dentro de la ley de hidrocarburos y de la ley de la industria eléctrica que en caso de que la empresa o quien tenga el permiso o el contrato realice actividades que conlleven abusos que conlleven a que los propietarios de las tierras tengan una decisión tomada con información errónea se le rescinda el contrato o se le revoque el permiso o la asignación a la empresa que haya caído en estas prácticas lo anterior implica que no se invalida exclusivamente el acuerdo alcanzado entre las partes entre el propietario y la empresa sino que se invalida todo el contrato todo el permiso toda la asignación para realizar las actividades en materia energética lo que querría decir que quien incurra en estas actividades nocivas tendría que dejar de realizar las actividades extractivas o de generación eléctrica que estaba haciendo igualmente es importante señalar que estas actividades son de jurisdicción federal y por tanto son las instituciones los tribunales federales quienes tienen la posibilidad de llevar a cabo la resolución de controversias en esta materia hay medios de defensa a nivel interno para realizar estas para presentar las impugnaciones y las inconformidades que se tengan y en caso de que estemos ante una cuestión que se resuelva favorablemente debe de plasmarse por escrito con las formalidades ya señaladas y en caso de que se llegue a una etapa final la intención es que las contrapartes lleguen a un acuerdo con las modalidades y las formalidades establecidas en las leyes de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica y en caso de que no tengamos un acuerdo se establece la posibilidad del establecimiento de una servidumbre una servidumbre de hidrocarburos o una servidumbre establecida en la ley de la industria eléctrica lo cual en ningún momento implica el despojo o la pérdida de la propiedad de las tierras por parte de los propietarios en este sentido nos gustaría como Estado mexicano hacer énfasis en los beneficios que se traducen de esta reforma energética en los beneficios para todos los mexicanos los beneficios de mayores ingresos para el Estado para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país y con la finalidad de que se respeten los derechos de los propietarios de las tierras que se respeten las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia de consulta y que tengamos un mejor desarrollo y un mejor futuro para todos muchas gracias Bueno muchas gracias a los representantes de la sociedad civil y al Estado por mantenerse dentro del tiempo designado agradecemos tendremos tiempo para preguntas y respuestas quisiera pasar la palabra primero al comisionado Pablo Banuki que se ha incorporado a la mesa y que es relator de nuestra unidad sobre los DESC Gracias gracias por la solicitación por las informaciones importantes representadas gracias por la presencia de la fuerte delegación de México y sus argumentos también tengo una o dos preguntas de aclaración y una reflexión que me parece se interpreto bien lo que he oído y este resumen que la Secretaría Ejecutiva nos prepara con base en las solicitaciones en los argumentos explicaciones cuando presentan se trata en este momento más de una medida muy oportuna de anticipación que hablan de derechos violados pero algunas veces se traerá se se pasará en el futuro el futuro no ha todavía llegado hay tiempo para medidas preventivas y es aquí un ejercicio por tanto de diálogo de creación de condicionales de términos en que pienso se puede acordar con la idea de desarrollo económico desde que estos proyectos no violen derechos humanos porque todavía bajo el impacto emocional de audiencias de antes de intervalo sobre desapariciones que es una situación en que nadie puede presentar argumentos en defensa de lo que se pasa en este caso yo conozco como responsable por la unidad temática sé que los países mira nuestros países necesitan de su petróleo de su oro de su cobre porque eso implica en más ingresos y más condiciones de trabajar salud educación vivienda lo que sea entonces me gustaría primero de aclarar eso si se trata de hecho de una audiencia para antes porque la ley es reciente o sea ya hay hechos concretos y hechos del nivel de por ejemplo que en otros países hay de proyectos de desarrollo económico en que hay muertes hay desapariciones forzadas hay en muchos países es una primera pregunta y una aclaración sobre la formulación de que el fondo mexicano de petróleo para la estabilización del desarrollo entre comillas pone en riesgo el manejo democrático de los recursos petroleros una aclaración de en que por no participación de la sociedad civil por no transparencia y por último que las salvaguardias establecidas en la gestión de recursos por parte del fondo mexicano no es la cuestión de que no la consulta previa e informada no va respetada y también someter aclaración una de las informaciones no me recuerdo hace cuánto tiempo que no hubo necesidad de desapropriación porque fue posible hacer acuerdos si se confirma eso como es si tenemos acuerdo ante los hechos o si tenemos informaciones distintas sobre los mismos hechos gracias entiendo que mis dos colegas la comisionada Robinson y el comisionado González no van a agregar preguntas entonces yo como redactor para el país quisiera pedir a las dos partes sus comentarios o esclarecimientos sobre una duda que tengo no sé si es cierto por las leyes actuales de que se le puede autorizar a Pemex por ejemplo asignaciones es decir concesiones para poder trabajar en determinadas áreas sin que de forma previa haya la consulta exigida por la OIT 169 y también por el derecho interamericano como ejemplo por la documentación que hemos recibido antes de la audiencia los representantes de la sociedad civil citan dos casos y eso voy me sumo a la pregunta que ha hecho mi colega comisionado Banuki si estamos hablando de algo que va a pasar o algo que ya está pasando estamos hablando del futuro o del presente y que habría ya sido determinadas asignaciones a Pemex en dos comunidades veracruzanas que serían el mirador y la soledad tienen nombres indígenas también pero que no me atrevo a intentar con este que es el mirador entonces ahí va la pregunta entiendo que han detallado las protecciones las instituciones que tendrían responsabilidad para garantizar los derechos correspondientes a los propietarios o que los habitantes en determinadas áreas afectadas pero es cierto que la asignación o que sería la concesión ya precede a la determinación de la consulta y específicamente con referencia a estas dos comunidades si es así o si no es así y por atención como será en otras comunidades con eso creo que podemos dar cinco minutos pero cinco minutos justos por favor a la sociedad civil y al Estado agradecemos las preguntas para aclarar un poco el tema de la consulta notamos que en la exposición del Estado hablan del esquema de contraprestaciones de que supuestamente se contemplan protecciones pero la pregunta básica es y qué pasa cuando una comunidad o pueblo indígena dice que no ese es el problema que no se contempla el derecho de decir que no cuando sí es un derecho reconocido en la jurisprudencia interamericana de los pueblos y comunidades indígenas también algunas de las protecciones mencionadas son muy cuestionables por ejemplo que sea la propia Secretaría de Energía quien tenga la obligación de realizar el estudio de impacto social obviamente ahí entre un tema de conflictos de intereses se cita una consulta a la tribu ya aquí en un caso de un gasuto que entendemos está suspendida por la detención de algunas de las autoridades de la propia tribu se cita el hecho de que no se haya utilizado la ley de expropiación pero la amenaza de utilizarla y otras técnicas se utilizan para forzar acuerdos entonces creemos que la información proporcionada no necesariamente aborda o contesta o soluciona el problema que estamos denunciando y ciertamente decir que la servidumbre no implica quitar el territorio técnicamente es así pero implica contaminar ocupar tal vez construir un camino estar extrayendo recursos entonces creemos que sigue el tema sobre la mesa y paso la palabra a mi colega Aroa Sí muchísimas gracias por la reflexión y las preguntas yo quería comentar primero sobre esta cuestión sobre si ya hay problemas ya hay conflictos o si la reforma trae algo nuevo en realidad ya hay numerosos conflictos en México alrededor del desarrollo de los proyectos energéticos hidroeléctricos de hidrocarburos y otros tantos por ejemplo bueno por poner el caso del fracking concretamente ya se está realizando en varios estados del país como en Coahuila en Nuevo León y en Tamaulipas y donde sabemos que ya hay pozos operando sin evaluaciones de impacto ambiental o sea sin autorizaciones ambientales entonces no digamos que la reforma lo que va a cambiar el panorama completamente lo que sí estamos viendo en las leyes y lo que se ha expuesto en el día de hoy acá es que la reforma busca la manera de a la vez que abre el sector petrolero a la iniciativa privada favorecer y facilitar aún más el acceso de las empresas a los territorios a través de la desregulación y debilitamiento de la política ambiental a través de las servidumbres legales y a través de otros mecanismos que se han expuesto hoy entonces digamos que viene a profundizar un modelo de hidrocarburos ya causante de problemáticas y un modelo energético ya causante de problemáticas con menores obstáculos para el acceso a los territorios y violando derechos humanos esa es la primera reflexión en segundo respondiendo muy en concreto al tema del fondo mexicano lo que señalamos es que lo que hemos visto en México en diversos trabajos que hemos hecho alrededor de fideicomisos públicos es que bueno legalmente existe un secreto que aplica a los fideicomisos privados que es el secreto fiduciario y que ha sido utilizado por las autoridades fiscales en México para cerrar información y no rendir cuentas sobre los fideicomisos públicos que gestionan recursos públicos esta es una cuestión que se está el debate se está dando en México porque son recursos públicos es información que debería ser disponible para la población y sobre la que se deberían rendir cuentas eso es un poquito el tema del fondo y solamente muy rápido comentando las cuestiones que se han puesto sobre la mesa desde el gobierno sobre el tema de la transición energética en la que se ha señalado que hay un interés nos gustaría indicar que hay una ley de transición energética que está bloqueada en el Senado de la República en México que fue debido a que plantea límites por ejemplo a la apuesta por el gas natural como supuesta energía de transición energético de transición entonces también pediríamos que puedan desatorar y bueno voy a dejar por último la palabra no sé si 30 segundos nada más redondear la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica no establecen mecanismos de consulta previa como bien lo reconoció el Estado hay un mecanismo de negociación posterior al otorgamiento ya del contrato permiso asignación es decir la empresa llega a los territorios indígenas ya con un derecho adquirido y por eso es que a partir del artículo 100 de la ley se establece una negociación de prestaciones es decir se violenta el 15.2 del convenio 169 de la OIT no es un problema solo futuro México es un país de tradición minera otra industria extractiva en donde aplica el mismo esquema en donde las empresas mineras ya llegan con un derecho adquirido que es una concesión frente a las comunidades muchas gracias con la palabra el representante del Estado mexicano señor embajador muchas gracias este voy a ceder la palabra a mis colegas tanto de la Secretaría de Energía como de la Secretaría de Medio Ambiente para que atiendan los planteamientos hechos por ustedes y por los representantes de los peticionarios nada más respecto de esta ley no está bloqueada se terminó el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y ahora que se abre el nuevo periodo de sesiones irá al Senado pero no está bloqueada como tal nada más quería precisar ese punto muchas gracias comisionada comisionados peticionarios el artículo primero del 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 pacto de derechos económicos sociales y culturales establece fundamentalmente el derecho de autodeterminación la manera en la que el Estado mexicano a través de sus diversas secretarías ha garantizado el derecho de autodeterminación es a través de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en las materias atinentes esto es se garantiza el derecho de autodeterminación creando protocolos ad hoc de consulta no protocolos generales sino protocolos ad hoc de consulta porque esos protocolos ad hoc de consulta en todos los procesos forman parte del proceso de negociación con los pueblos y comunidades indígenas es decir no se imponen condiciones a los procesos de consulta sino los procesos de consulta están negociados precisamente por garantizar el derecho de libre autodeterminación de los pueblos por primero y segundo todas esas reglas del juego que son negociadas forman parte de un proceso largo de negociación a pueblos y comunidades indígenas como ha sido el proceso de consulta a la tribu yaqui en los dos en las dos materias tanto en el gasoducto como en el acueducto que no están suspendidas están levantadas las suspensiones y tercero la forma de garantizar este derecho con los procesos de negociación es precisamente porque los pueblos y comunidades indígenas son completamente diferentes en el país no es lo mismo hacer una consulta en el sur del país que hacer una consulta en el norte del país la forma de acceder a la información y de que sea culturalmente adecuada la explicación de las informaciones es diferente en cada proceso de consulta derivado de ello se hacen protocolos ad hoc de consulta para garantizar estos derechos es cuanto muchas gracias voy a pedirle al director general de legislación y consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación Ron Znipeliski que atienda la inquietud del señor comisionado Paulo Anuki respecto del riesgo del fondo a que aludió usted muchas gracias embajador buenas tardes comisionados nada más para complementarlo ya dicho por mi compañera CET Energía el Fondo Mexicano del Petróleo tiene una regulación específica y sin precedentes en relación con los ciudades y comisos públicos en México no es un fideicomiso que esté bajo control del gobierno federal de ninguna forma es un fideicomiso completamente independiente cuya institución fiduciaria está precisamente en el Banco de México que es una institución autónoma del gobierno y que se han incluido en la regulación que aplica este fondo toda una serie de disposiciones en materia de transparencia de la información que abarca este fondo todos los ingresos que recibe el fondo de cualquier concepto ya sea de los contratos petroleros de las asignaciones que tiene Pemex como empresa productiva del estado todos son publicados y publicitados por medio de la institución fiduciaria y así mismo todos los egresos que se hacen con cargo a los recursos del fondo también son publicados mensualmente y se informan al público en general al Congreso de la Unión como poder revisor y digamos la regulación de este fondo es completamente ajena y novedosa a los fideicomisos que existían con anterioridad además de que respecto al secreto fiduciario es inoponible este secreto ya existen resoluciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información sobre que el gobierno no puede oponer este secreto incluso la Suprema Corte ha reconocido que el secreto fiduciario para los recursos públicos que es el caso de este fideicomiso no aplica y no puede oponerse y es la firme intención del gobierno como uno de los miembros nada más del Comité Técnico que como mencionaron es mayoría de ciudadanos transparentar y revelar toda la información relacionada con el manejo de estos recursos Muchas gracias en el minuto que el resto del minuto que me queda y el que me ahorré de mi intervención anterior le pediré al licenciado Fernando Sendejas que conteste para contestar al comisionado Caballaro está previsto expresamente en la ley de hidrocarburos que previo al otorgamiento de cualquier asignación a petróleos mexicanos debe de haberse realizado el estudio de impacto social y el tema de la consulta no está previsto que se le pueda dar a petróleos mexicanos una asignación sin que se cumplan con estas formalidades y por lo que hace a las comunidades en Veracruz que usted mencionaba en el municipio de Tlachichilco Veracruz tenemos establecido que para la ronda 1 hubiera la posibilidad de que se otorguen contratos para la exploración de hidrocarburos en esas áreas sin embargo esto aún no es algo que se haya concretado y en caso de que se determine poner alguna de estas áreas en la ronda 1 se tendrá que hacer previamente tanto el estudio como la consulta en realidad de la ronda 0 que es lo único que se ha concretado que son las asignaciones a petróleos mexicanos no se incluyó este territorio en esa área entonces en este momento no hay ninguna afectación en ese municipio Bueno muchas gracias a los representantes de la sociedad civil al Estado se da por concluida la sesión